Con el congresista Mulder, el diálogo se rompió, la responsabilidad es o no es del presidente Humala por las declaraciones que hizo respecto de sus predecesores. Sin duda, él es el principal saboteador de ese diálogo, no solamente por esas declaraciones, sino desde antes. Él nunca creyó en eso, da la impresión que le dejó cuerda a Jiménez como para que Jiménez pudiera sentarse mejor en el gabinete porque los rumores de su salida ya eran inminentes, pero él jamás creyó en el diálogo. Siempre se la pasa diciendo que los políticos que van ahí están en campaña, que bueno, vamos a ver si algo está allí, que él no dialoga en campaña, que él está por encima de ese tema, y la verdad es que ya con sus últimas declaraciones lo que ha hecho es meterle un petardo con todo, ¿no? Nunca creyó en eso. Yo creo que por su formación, que es formación militar, él no cree en el diálogo. Cree que el diálogo es perder el tiempo, es solamente palabras, y la verdad es que si hubiese hechos que contrastasen al diálogo tú podrías decir, bueno, hechos y no palabras, pero como tampoco hay hechos, es por eso que se está cayendo en las encuestas, ¿no? Entonces, esa es la verdad. No cree él en el diálogo y para qué entonces nosotros vamos a seguir prestándonos a él, ¿no? Hay quien piensa, congresista Bogatás, que en realidad los que tampoco creyeron nunca en el diálogo fueron los partidos que al principio sí aceptaron ir, probablemente con alguna intención, como siempre, de obtener algún beneficio, pero que luego, al descubrir que en realidad no se obtenía nada, decidieron salirse a la primera oportunidad. ¿Usted opina que los partidos políticos, que ahora han dicho que no dialogan, creyeron alguna vez en la posibilidad de diálogo o no? No, yo creo que nunca. Ellos entraron porque pensaron que podía haber algo, pero creo que se han enfrentado con su propia realidad, ¿no? Que es muy poco lo que tienen que decir, ¿no? O sea, lamentablemente, lamentablemente seguimos en un tontódromo democrático que viene de hace 30, 40 años en el país, que no salimos de una posición microcefálica de lo que es la realidad nacional con un pensamiento partidista, caudillista, presidencialista. Yo creo que lo que ha querido hacer Jiménez, y dejemos al presidente un momento de lado, lo que ha querido hacer el premier Jiménez fue abrir verdaderamente un diálogo. Pero creo que los propios actores se han encontrado con que ellos no tienen que decir. O sea, si van a hablar del modelo, si el modelo continúa, si el modelo necesita refuerzos, qué hay que hacer, qué cosas tenemos que consensuar, podemos seguir adelante, es necesario. De repente dicen que ni siquiera era necesario el diálogo. Pero yo creo que eso de buscar la excusa del presidente, el presidente lo dijo desde el primer día, lo dijo desde el primer discurso, el 28 de julio, y es el presidente de todos los peruanos. Si alguien debe llevar adelante el diálogo, que es el vocero del presidente, es el premier. Y el premier se dispuso a hacer el diálogo. Yo espero que recapaciten, y si es que no tienen nada que decir, continúen con su posición. Pero si es que tienen algo que decir, bienvenidos, y yo creo que se debe abrir el diálogo. Pero se puede recapacitar con el ministro Mulder si le han dicho que forma parte de un tontódromo microcefálico, que no tiene nada que decir, como que... Ya se acabó, pues... Es difícil, ¿no? O sea, el diálogo era un tontódromo... No, perdón. O sea, yo estoy hablando de lo que viene ocurriendo con los partidos políticos en el Perú en los últimos 40 años. No, no, no. O sea, no hay. O sea, no hay. Pero, entonces, yo te... Mira, vamos a darle algunos minutos al premier Jiménez, que debe estar escuchando eso, para que presente su renuncia, pues, porque es un vocero importante, ¿no?, de nacionalismo. Creo que todavía sí es un vocero, ¿no? No, este... Ha hecho todo esto, y resulta que es un tontódromo, o sea, él es el actor mayor del tontódromo, y no ha servido para nada. Entonces, ¿qué hace ahí, pues? O sea, le quitaste piso tú también. Estás entendiendo la cosa de la revés. Pero lo cierto, lo cierto es que llamar a un diálogo político, y él invitar a esas fuerzas políticas, y después los dirigentes del Congreso dicen, no, eso es un tontódromo, remuestra, porque eso no sería para nada. No, yo no he dicho que eso es un tontódromo, lo digo que la política peruana viene con el mismo tontódromo, Mauricio. No, no, pero... No quiere salir usted de lo que eres. Entonces, haz un esfuerzo, haz un esfuerzo y sal. No, no, no. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos es que probablemente Daniel tenga razón, ahora que sí le doy la razón, porque si es un esquema en el que el presidente de la República no se lo juega, entonces, ¿para qué? El respaldo político lo tiene que dar él, él es el jefe del Estado. El primer ministro tiene, a lo mejor, buena voluntad. Yo mismo se lo pregunté cuando fui a ese diálogo. Es que no se lo juega el presidente de la República, no entendemos. A ver, yo le pregunté al primer Jiménez esa vez que estuvimos, después qué seguía. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer alguna mesa temática y el presidente se va a incorporar. Y el presidente, ¿tú crees que se va a incorporar después de la cosa que anda diciendo? No se va a incorporar, no cree. Entonces, por eso, es que si no hay respaldo político, efectivamente, es un tontódromo, buena frase, es un tontódromo. Entonces, no podemos seguir en ese tipo de... Ahora, solo termino con eso. A pesar de eso, nosotros, si nos vuelven a convocar, volveremos a asistir. Porque se trata, de todas maneras, de que no pasa nada si conversa. Ya se dieron cuenta que tienen algo que decir. Ya reconoció que van a ir, yo me alegro que ya reconozca que van a ir. No, no, nunca hemos dicho que no vamos a ir. Ya veremos, pues todo depende de las circunstancias. Nosotros no estamos en contra del diálogo per se. Lo que queremos es que fructifique, que concrete y que se lleve a políticas definidas a partir del diálogo. No simplemente que sea, como dice él, un tontódromo. Lo que más le ha dolido...